Novena a la Divina Misericordia Jesús, son impenetrables las maravillas de tu misericordia. No alcanza a sondearlas ni el pecador ni el justo. Miras a todos con compasión y atraes a todos a tu amor. Santa Faustina Kowalska Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios, Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo, y de todos los hombres. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios Uno y Trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Papa Juan Pablo II Día 8 Historia de la Devoción Propagación de la Devoción de la Coronilla a la Divina Misericordia El mayor desarrollo de la propagación de la coronilla fue después de la muerte de Santa Faustina. El Padre Miguel Sopoco, confesor de Santa Faustina, logró la impresión de la coronilla, de la novena y de las letanías extraídas del diario de Santa Faustina, y las publicó en un libro con el título Cristo, Rey de Misericordia. El Padre András, sacerdote jesuita, director espiritual de Santa Faustina, publicó otro libro llamado Misericordia Divina, en vos confiamos. Hoy, la coronilla de la Divina Misericordia es la oración más conocida y rezada por los católicos en todo el mundo. Meditemos las palabras del Papa Benedicto XVI Es la misericordia la que nos mueve hacia Dios, la que nos lleva a profesarla, entregando lo mejor de nuestro corazón al servicio de los demás. Donde hay misericordia termina la crueldad, el mal y la violencia. Mensaje de Santa Faustina Kowalska Diario de la Divina Misericordia Número 163 Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo, y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Oremos por la civilización del amor. Todos somos pecadores, pero el Señor, que es rico en misericordia, abre ante nosotros una vía de libertad y de salvación, que es la posibilidad de vivir el mandamiento del amor, dejándonos guiar por el corazón de Jesús resucitado. Liberemos de la apatía, de la indiferencia y del odio que tanto daño nos hace. Vivamos mejor y con más paz. Hacemos la petición. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad, de esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial. Donde el alma, tan solo con mirarte, te dice lo que quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo infinito de maldad. Un triste pecador, siempre caído, que llora desolado su orfandad, y gime bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar, y abrazarse en la llama inextinguible del fuego, de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto, y sacie en ellos mi ardoroso afán. Oh, Dios, que bien se está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva, que brota de tu pecho sin cesar. ¿Quién pudiera vivir eternamente, en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz? Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!